Hoy salió esposado en poder de la DEA para enfrentar cargos en Nueva York relacionados al tráfico de drogas. Muchos hondureños se acercaron para ser testigos de un episodio histórico, la extradición de un expresidente. Juan Orlando Hernández fue extraditado después de varias horas de retraso y bajo la seguridad de entre 800 a 1000 uniformados. Lo llevaban esposado desde que fue trasladado en helicóptero de las instalaciones de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional al aeropuerto donde lo esperaba el avión de la DEA. No estamos alegres porque se va Juan Orlando, estamos alegres porque se hizo justicia el día de hoy. Esta mañana, antes de que iniciara su extradición, grabó este video. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Fue su esposa quien lo publicó en redes sociales. Su partido perdió las elecciones presidenciales en noviembre y Hernández, que dejó la presidencia en enero, quedó vulnerable a la extradición, misma que Estados Unidos solicitó casi de inmediato. Juan Orlando Hernández fue incriminado varias veces en el juicio de su hermano Juan Antonio Hernández, hallado culpable por cargos de narcotráfico en una corte federal de Nueva York y sentenciado a prisión de por vida. Estamos esperando posiblemente ese hecho que el hermano Tony declare contra su hermano. Eso sería algo que lo estoy preparándome para ese ataque contra el hermano, si eso es lo que ellos planen hacer. De acuerdo con el abogado, podría hacerlo para que le reduzcan la sentencia. Parte de su estrategia será atacar la credibilidad de los testigos que durante el juicio de Tony Hernández, acusaron a Juan Orlando de recibir dinero del narco. También vamos a promover la historia y los antecedentes que él tuvo combatiendo el narcotráfico. Y parte de lo que ha sucedido aquí, o el motivo, es pura venganza de esos que han sido ya extraditados por el presidente. Hernández podría ser presentado en una corte de Nueva York tan pronto como mañana o más tarde el lunes. Si se declara inocente y es hallado culpable, podría ser sentenciado a prisión de por vida.